¡Gracias! ¿Qué querés tomar? Pedimos desde acá La verdad que no estoy nada viendo Nada viendo No siento que como... Que me usan mal Soy funcional A los intereses de Meganews Me usan Cuando no, me descartan como un inútil Y no da ¿No? A ver, trata de abrir el abanico Ampliar un poco Yo te entiendo Ojo, yo estoy conforme con el puesto que usted me dio No solamente conforme Sino que también estoy agradecido Muy agradecido por todo Pero yo soy una figura pública Digo, el canal hace una fiesta Para presentar a sus estrellas Tengo que estar ¿O no? Sí Algo que decido yo y nadie más Sí ¿Está claro? Está claro, pero no estoy de acuerdo, Franco No, porque a mí me parece que es simple Soy una figura pública El canal Meganews Tendría que apoyar mi crecimiento mediático Y no lo está haciendo Bueno, claro, está así Pero yo no estoy debatiendo con vos Si sos una figura o no Yo decido Ejecuto Y no pongo a consideración Qué es lo que estoy haciendo Al que le guste bien Al que no le guste Ya sabe lo que tiene que hacer Está bien Yo lo entiendo Me parece que Meganews Me tendría que tratar De otra forma Porque yo me estreso Me canso Cometo un error ¿Usted se acuerda Que yo tengo todos los papeles Para mandar al padre De eso a la prisión? Me lo digo usted ¿Se acuerda? Entonces ¿Cómo podés ser tan idiota? ¿Vos creés que yo puedo ser tan torpe De darte lo original de esos papeles? Sí Meras copias tenés ¿Te parece que yo puedo confiar en vos Y darte lo original? Usted me dijo que yo era parte de la familia, Franco Para entrar a la familia Hay que realizar algunos pasitos Hay que superar algunas pruebas Y yo te diría y te aconsejaría Que no te apures Vos estás gateando todavía Sos un bebé Aprendí a esperar Aprendí a comprender Y a ocupar un lugar Porque este lo merece No por tu apuro Séntate, séntate Mirá Bueno, yo estuve pensando Y Por la relación padre-hija Que no tenemos Creo que lo más conveniente Y lo mejor Va a ser que yo te dé Un dinero El que vos estés necesitando Y te vayas Yo también estuve pensando Sí Y estoy muy conmovido Con el ser abuelo Y Y la verdad que yo Tengo ganas de ver crecer la pancita Todos los días Me voy a quedar unos días ¿Sabés? ¿Cómo, papá? Y el dinero Se lo dono a mi nieto No lo quiero En la cúspide de la pirámide Estoy yo Debajo mío Me gañón Y en la base Toda mi gente A la cual protejo Y defiendo Mientras estén allí Ahora el que se corre De la pirámide Está liberado De su propia suerte Esto A ver ¿Esto lo entendés? Sí, lo entiendo Entonces Obedezco y espero ¿Qué más? Perdón Está perdonado Vaya Alejandra Ahora sí Durante cinco minutos Puedo recibir llamado Gracias Vaya Vaya en paz ¿Pero eso? No Como un presentimiento ¿Pero te dio a entender algo O estás paranoia? No, no Lo conozco Lo conozco Dice que de estar tramando algo Tramando, tramando Tramando ¿Sí? Tu celular ¿Qué tal? Qué alegría verte Ay, sí Te extrañé Un toco Y acá también Un toco aguja Estás premiada Ay, Charly La bahía de San Boromón Esto no se va con una lipo Ojo, no se va con lipo esto Volvió la diversión No, no, no No, no No lo puedo creer Ay, mi chiquita Tocame todo La alegría de lo que Cámen todo Después ven de la muerte Ven de que te guste Vamos a festejándome Charly, bienvenido al canal Qué alegría enorme Qué buena sorpresa Volvió Charly, chico ¿Vivo? Sí Hola Camallero Cuidado, eh Hola Aquí está la reina De las noticias Bueno Viniendo del padre De nuestra estrella Lo tengo que tomar bien Eso, ¿no? Como un halago No soy un hombre Que habla por hablar Además tengo que tener Mucho cuidado Con lo que digo Frente a vos A ser una persona Con un dominio Tan sutil De la palabra Roberto Me parece que son Muchas galanterías En el término De un segundo Estoy diciendo la verdad Sencillamente ¿Y cuál es la verdad? Que sos una mujer maravillosa Bella Intuitiva Un tuyo que apasionada Delicada Sutil Fiel Amorosa Dulce ¿Querés que te dé la verdad? Sí Me encantaría Conocerte más Y para eso Invitarte a tomar Algo frente al río Si no vas contando Cosas de tu vida Soy un animal Soy un animal Soy un animal Perdón 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 Me olvidé que Sos una mujer casada Soy un bruto Te pido mil disculpas ¿Te disculpas? Yo soy una mujer casada Sí Pero soy una mujer libre Y puede decidir Por sí misma Si toma Una copa Frente al río Con quien quiera Eso es un sí Te prometo discreción Pero no la estás teniendo ahora Es que no puedo Son todas iguales ¿A qué te referís? A las mujeres Y a la tuya en particular Te dejé todo cocinadito Mi amor ¿Qué me querés decir? Bueno, que está todo listo Para que te liberes Después me contás Como después te cuento Pero no pensarás irte Ay, mi amor Él siempre ha pegado A los afectos Qué bello Es que mi avión Sale para Nueva York No Esta noche, sí No me de Tranquilo No Tranquilo Que nadie puede chocar Esta Ferrari Quédate Quédate Salgo esta noche Pero te puedo dar Una tarde Para recordar Y para esta noche Se anuncian Fuertes lluvias Y probabilidad De granizo Recuerden que la última vez Que cayeron piedras Eran unos cascotes De este tamaño Así que alerta Meteorológico Así es Bueno, esto mi amor Merita Que uno se quede en casa Acompañado de su ser querido Para que, bueno No sé Coman Rico Se mimen Y se digan cosas lindas Ay, mi amor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro, mi amor Querían noticias Ahora ya las tienen Ay, te estaba buscando Tengo una idea Vamos a comer pizza Antes de ir a casa Que ya está por llover No, no, no Pero comemos en tu casa ¿Comemos en tu casa? Ah, la compramos Pedimos, pedimos Si no es que va a llover Buena idea, dale Oh, no, 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 no ¿Lo pensaste? Sí Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Digo, si pensaste Un tema de ir a Que te cocines Eh, Tony Me parece que estás Yendo un poco rápido Está todo demasiado Me estoy asfixiando Un poco Sí, no, no ¿Estás muy nerviosa? ¿Es una cena? Está bien, sí, no Pero yo tengo que trabajar Yo soy normal y tranquila Así que voy a trabajar Porque me pones un poco nerviosa Eso es lo que pasa Tranquilizante Así que, bueno ¿Crees que te acompaña A la oficina? Sí, acompáñame a la oficina Vamos a hacer algunas cosas Con unos tapes Que tengo que ver Dale Tenés que ayudarme A ver ¿Tenés algo en la cena, Ana? No, ¿por? Y conseguí la película Que querías ver Ay, buenísimo Gracias ¿Querés venir a la casa Y la vemos juntos? Pues vale Yo tengo un melón Dale, vamos Ay, me doy pena Siento que no pertenezco A ningún lugar A mí me perteneces Gonzalo, Gonzalo Disculpadme Gonzalo, Gonzalo Es importante Gonzalo Necesito que vengas Un minuto conmigo Que me acompañe ¿Puede ser? Sí, es importante ¿A dónde van? No sé ¿Dónde me va a llevar? Pero dale Que se va a largar Dale, por favor Dale Dale Dentro de un rato Salgo a tomar algo con Núñez En una semana El romance va a estar ardiendo ¡Qué eficiencia! ¡Por Dios! Voy mucho más rápido De lo que yo creía Roberto Me parece que nace Una muy buena amistad Entre nosotras ¿Quién te dice Este no es el primer eslabón De una larga cadena De muy buenos negocios? Muchísima suerte, Roberto Gracias por todo No, por favor Permiso ¿Qué haces? ¿Pero qué estás así? Acá no nos pueden Agáñate, agáñate ¿Te he pido de entrar? No, porque ya estarían acá clavados Sama la puerta Sama la puerta Vale La barbacada ¿Para qué? Dale, este momento ¿Qué pasa? Vení ¿Qué pasó? Vení ¿Qué? ¿Qué? Me da mucho miedo ¿Qué pasó? No tiene límites Es un buitre ese hombre Está el acceso Como en el Calajari Ya sé, ya sé No, pero peor Peor Estaba en la oficina Con Franco Hablando Y parece que se han asociado En algo No sé Qué En contra de Núñez Imagínate lo que pueden llegar a ser los dos juntos Una alianza combatiendo el mal Sí Peor Bueno Tengo mucho miedo No sé qué vamos a hacer Cerraste la puerta No te preocupes Sí, sí No te preocupes ¿Qué hacen acá? Amanda ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Cómo entraste, Amanda? Estás tan compuesta Ustedes no pueden verse a solas Pensé que había quedado claro eso Pero qué manía de controlar todo Cada uno a su camarín Tertulia terminada Te cerraste la puerta ¿Por qué te cerraste? Pero que no tiene traba, mi amor No tiene traba Le puse una barricada Así como una cuña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amanda Amanda Cuando quieras Voy a estar por aquí Esperándote Lo que pasa es que yo tengo para un rato Porque hoy es un día de muchísimo trabajo Mientras tanto Podríamos ir Imaginando la noche Y saboreándola Me querés llevar por un mal camino, ¿no? Absolutamente Bueno Lo voy a pensar No, pensalo ahora Sí Porque en definitiva, ¿no? ¿Para qué estamos en esta vida? Para vivir Pasarla bien Pasarla bien Sí, por supuesto No solo para pasarla bien Yo considero que sí Pero bueno Lo iremos discutiendo Exactamente Lo vemos Lo vamos desarrollando En este momento, por ejemplo Podrías dejar de trabajar Y ir a un bar Tomamos un té Un café Un jugo Bueno Ah, eso nada más Café Nunca pensé que iba a ser tan liviano Pensé que eras una persona más heavy Te puedo invitar con algo más fuerte, si querés Sí Me parece que me va a gustar tomar algo rico, fuerte Una mujer de emociones fuertes, intensas No sé No puedo definirme Porque estoy en una situación De una indefinición crónica Yo te voy a hablar en serio No, no Yo te estoy hablando en serio No, no Ahora No quiero que lo tomes mal, Roberto Me estás atrapando Qué vergüenza Qué vergüenza Qué espanto Qué vergüenza